Y es que depositan recursos de apelación a medida de coerción impuesta a Tecachi Villalona. Hola y saludos a todos muchachos, buenas tardes. Iniciamos con uno que teníamos días sin hablar del sacador a la racha. Tecachi, pues al parecer el Ministerio Público va a continuar y depositó el recurso de apelación a la medida de coerción impuesta por la jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi 69, quien es implicado en hechos de violencia de género e intrafamiliar. Recordemos el sonadísimo caso de violencia que pues aquí en República Dominicana Tecachi cayó preso, Yaelín hizo película en el Parase de Justicia, una nube de fotógrafos. Bueno, ya ustedes saben toda esa historia. Y al parecer el Ministerio Público pues sigue empeñado en que este hombre tenga que ir a prisión preventiva, por lo menos prisión preventiva o garantía, no sé, pero quieren que este hombre pues esté lejos, lo más lejos posible de Yaelín. Bien, esto me acuerdo de lo que hablaba ella hace mucho, que mencionaba eso de que por ejemplo las autoridades de aquí, el Ministerio Público, etc. Cuando son personajes así, donde le dan ese boom, ese título noticioso de República Dominicana de que está haciendo su trabajo, utilizan este tipo de medidas porque recordemos que hasta ahora, yo no lo he visto, no sé si ella ha compartido eso, pero hasta ahora no se ha visto ni un video de Tecachi golpeando a Yaelín, maltratando física, verbalmente, no hay, no hay prueba. Solamente ha visto viceversa de Yaelín, ustedes vieron todos los videos que salió, todas las conversaciones, todos los audios, porque de Yaelín solo salían imágenes de ella golpeada, por ejemplo lo hago yo, con maquillaje, o qué cosita, ¿verdad? Pero no, en ningún momento Tecachi forcejeando con ella ni nada, por ende, por eso es que todas las personas dicen que eso es parte de las autoridades de aquí, el querer vender, que están haciendo un trabajo, de que las autoridades de aquí son lo mejor que hay, de que ellos se preocupan por lo que es el bienestar, la salud, la protección de la persona, utilizando a estos dos personajes que son los que más están escuchando, tanto a nivel nacional como internacional. Por ende, luego de la demanda expuesta por la madre de Yaelín, por supuesta violencia intrafamiliar, por lo que se comentó de que supuestamente es la que irá a tirar del segundo piso, del tercer piso, que tampoco hay prueba de eso, no hay un video, como decía Angie, si usted ve que la van a tirar grave, vocea, haga algo, pero que no hay prueba de absolutamente nada, y por ello es como mencionaba Villarona, que están ahí encima de Tecachi para poder darle esta medida, o que pague, o etcétera, por lo cometido. Pero hasta ahora todavía la gente está en, como lo que pasó en La Vega y lo que pasó en Miami, estamos todavía, estamos aliando porque no sabemos, pues recordamos lo que pasó en Miami a las dos semanas, o a las tres semanas, sacó yo un video utilizando el machete con el que ella le estaba amenazando, le puse foto de perfil, o sea, todo fue marketing. Entonces tú dices, ay, ahora, ahorita sale el abogado bailando en un video, o haciendo algo en la justicia, haciendo una escena, porque ya la gente, en vez de tenerle más confianza y credibilidad a lo que las autoridades nos dicen a través de las primeras planas, que son 100% reales, en periódicos, etcétera, o en fuente, lo vemos más como un show, como un marketing más de parte de ellos dos. Yo, de mi parte, hasta que Tecachi no tenga un éxito musical, uno, un éxito musical que yo pueda decir, que yo la pueda cantar, que yo la pueda cabecear, no va a decir nada. Yo no voy a hablar de... Es que los éxitos de Tecachi son en inglés. Ah, bueno, pues cuando... Bueno, bueno, bueno. Ahora de Yailin sí vamos a hablar, pero Yailin sí está bellísima, y yo he dicho mil veces por aquí que Yailin, por favor, apiédate de este morenito que te ama, te quiere, y haría, haríamos bonita pareja tú y yo, mi amor. Tú estás perdiendo tu tiempo con ese loco. Cásate conmigo, Yailin. Pero después Tecachi tiene uno... Tecachi le compró a Pica-Poja. ¡Tá, eso es lo que da Pica-Poja! Un Pica-Poja te lo puedo dar yo. Dale. Bueno, mira, imagínate, Tecachi el pobre, yo lo he dicho aquí, aunque el compañero me critique, que Tecachi es una víctima. No, una víctima, eso es increíble. Tecachi es una víctima tanto de Yailin como de la farándula y el entretenimiento aquí en República Dominicana y Latinoamérica porque los programas de televisión y de radio y los podcast, los radio-show, como usted le dice, se nutren de la imagen y de la figura de Tecachi, y por eso Tecachi para mí es una víctima que se está dejando, se está dejando utilizar aquí, ¿me entiende? Un tipo que es famosísimo allá donde, en Estados Unidos, una persona que ha grabado con muchísima gente, y está aquí, ¿me entiende? El público dice, lágrima, que llore, que llore, que llore, que llore. ¿No va a llorar? Sobre, 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 sobre esa opinión. Tecachi es una víctima de la farándula, una víctima de Santiago, de Yailin, y de la farándula y el entretenimiento, porque aquí buscan que él haga cualquier cosa, para el otro día, eso amanece tendencia, porque si no, ningún programa come con él. Nadie lo mandó a venir para acá. Nadie lo mandó a venir para acá. Nadie lo hace, él ni sabe, cuando tecachi te ríes, y se siente, diga, oye, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Te apuesto a que me ingresa de una vez. Yo quiero que tecachi grabe una canción, una, por favor, graba una, tecachi, una canción, por favor. ¿En español? O como sea, para yo poder decir que eres artista, porque yo no puedo decir que es artista, yo lo que sí puedo decir que es un choero, que vive cada rato, sin mucho héroe, no lo puedo decir que es artista, pero que cuál es la canción de Tecachi. Es que él canta en inglés. Oye, hoy estoy yo también explícito, cándamala, ven, que hay dólares para ti también. Él canta en inglés. ¿Cómo dice la canción? Dale, ¿cómo es? ¿Cómo te dice? Tú el mundazo dice que Tecachi es artista, pero ¿qué es lo que canta, güey? Música americana. O sea, él canta, él canta esa música. Y ya es duro. Bueno, es un tipo que se buscó. Yo creo que rapea, no es rap. Rapea en su género, en su género, el tipo es una cabra, porque el tipo se pegó con millones de millones de videos. O sea, fue un fenómeno en su momento. Que él ahora esté aquí denigrando su carrera en República Dominicana, trae Jailin, son otros 500, pero no le podemos quitar el mérito a Tecachi. Ese mérito que lo llevó a la fama, porque por algo llegó a la fama, no fue por amor al arte, que de repente por el Chotecachi, algo lo llevó a la fama y fue ese estilo de música que él pegó por allá, que es el estilo de música que esa gente consume por allá. Él grabó dos o tres temas en español, hay uno con Anuel que rompió muchísimo. Bebecita, cuando lloran para, y etcétera. ¿Y a quién fue dedicado a ese tema, Jailin? No, porque cuando ese Jailin no existía. No, cuando ese Jailin no estaba. Cuando ese Jailin no estaba hablando. Cuando ese Jailin, yo creo que ni a piranta bailarina estaba. ¿Y por qué la enemistad es real de Anuel y Jailin? De Anuel y Jailin no, de Anuel y Tecachi. Porque cuando, realmente no sé realmente el meollo del asunto, pero cuando Tecachi cayó preso, Anuel fue el que empezó, Anuel fue el que empezó la campaña de Chota. Porque Tecachi choteó varias personas, una realidad tuvo que cantar para que no, Para no durar tanto tiempo preso. Entonces, parece que esas personas eran allegadas a Anuel y tú sabes cómo es. Ah, no, el choteó un pana mío, eso es lo que un palomo. Entonces, realmente el que empezó la campaña de Tecachi chivato, Tecachi chota, fue Anuel. Entonces, por eso es que viene el enemista. Entonces, cuando Tecachi sale, empieza a revelar pila de vaina, que es un lambón, que se dio qué, que usted andaba atrás de mí, porque era la verdad. A Tengar Rojo vivo sale esa entrevista. Y así le dijo lambón al alfa, al alfa un lambón que se fue a virar. ¿Tú sabes lo que es un lambón? Entonces, Tecachi por ahí, por ahí estaba bien. Fue después que él empezó a bajar por aquí, no sé qué, no sé, le dio para Jailín. Y aquí lo tenemos en R.D. Pisado, ya tú sabes. Pues digo, que tiene que dejarlo cuando él quiera aterrizar. Pero Tecachi... Cogió un vuelo y se va. Tecachi tiene su trayectoria, no podemos quitarle ese mérito. Es porque, como tú dices, el tipo de música que el canté se consume allá, en inglés. Es que eso es rapero, va para allá, que los videos son mujeres, bebidas, loqueras, party en casa grandota, eso es lo video de Tecachi. Dando brindos. Que él es latino, obviamente, y se identifica mucho con los latinos, pero... Porque es mexicano. Exacto. Entonces, nos vamos con el segundo tema, Villalona, para irle a Banda Tecachi.